Buenas tardes, bienvenidos a la sesión número 11 de la Comisión de Edilicia de Desarrollo Sustentable. Siendo las 13 horas con 8 minutos, damos inicio. Por lo que le pido, siendo el día 18 de septiembre del 2023, siendo las 13 horas con 8 minutos, le pido de favor al regidor, Oscar, nos ayude con la lista de asistencia. Gracias. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Oscar Ornelas Martín. Presente. José Mario Íñez Franco. Presente. Julieta Arleta Marieta Alvarado Alvarado. Francisco Javier Aceves Saldrete. Presente. Estamos en cuatro de cinco ediles. Hay corum. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Le pido de favor, nos ayude con el orden del día, regidor. Gracias. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mediante oficio número 130, diagonal 2023, suscrito por los C, Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente, y Elizabeth Sandoval Cornejo, encargada de la coordinación de educación y cultura ambiental, donde dan a conocer a esta comisión la convocatoria para la declaración del árbol patrimonial. La finalidad es nombrar un árbol patrimonial que se considere excepcional o único por su gran belleza, longevidad, originalidad de sus formas, vinculación con el paisaje, por su importancia biológica, ecológica, botánica e histórica. Punto número cuatro, puntos varios. Punto número cinco, clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo con el orden del día. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Punto número tres, mediante oficio número 130, diagonal 2023, suscrito por los C, Alfonso René Ramos Villarreal, jefe de ecología y medio ambiente, y Elizabeth Sandoval Cornejo, encargada de la coordinación de educación y cultura ambiental, donde dan a conocer a esta comisión la convocatoria para la declaración del árbol patrimonial. La finalidad es nombrar un árbol patrimonial que se considere excepcional o único por su gran belleza, longevidad, originalidad de sus formas, vinculación con el paisaje, por su importancia biológica, ecológica, botánica e histórica. Es cuanto. Muchas gracias. Quisiera que me autorizaran a que tengo de invitado, bienvenido René, ingeniero René, que me autorizaran a que el ingeniero René nos hable un poquito de este punto. Si están de acuerdo, a favor de levantar la mano. Muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esta convocatoria va dirigida al público en general, a la población del municipio de Tepatiklán, y la intención es, a través de la convocatoria, que haya una participación social sobre la importancia de las áreas naturales que tiene el municipio, sobre todo, identificar árboles relevantes vinculados con el paisaje, que no sean, digamos, exóticos, no invasivos, que formen parte del patrimonio natural del municipio, y que también así sean también nativos o de las áreas que se consideran de la selva baja caducifolia, que es la vegetación que existe en el municipio. La intención es determinar, identificar árboles que tengan características de ser notables, únicos, excepcionales, que tengan presencia urbanística, que sean árboles que tal vez se encuentren en alguna condición de riesgo por la NOM, la norma 059 de la Semarnat 2010, y sobre todo mover conciencias e identificar los sitios donde estas especies se distribuyen, y en su momento también tratar de dar las condiciones de cada especie, si es el caso, de rescatarlas, de rescatarlas a través de lo que se considera el potencial genético de las especies, que puede ser a través de la semilla que algunas de estas especies tengan. Básicamente en eso consiste la convocatoria, y en términos de la logística, se considera que de ser favorable el visto bueno de la comisión, el lanzamiento de la convocatoria sea el 27 de septiembre de este año, recibir propuestas a través del correo electrónico del Ayuntamiento del Área de Ecología, y estas propuestas son a través de imágenes, cuatro o cinco imágenes fotográficas del árbol propuesto, por parte de escuelas, instituciones, asociaciones civiles, y en general de ciudadanos interesados sobre la temática. Vamos a... la intención es tener un grupo de cinco jueces especializados en el tema de arbolados, arbolados nativos, que puede ser de diferentes áreas, desde el GIA, la Universidad de Guadalajara, y de la semana con la cual tenemos contacto. Para que el 18 de octubre, que es el Día Mundial para la Protección de la Naturaleza, se seleccione, digamos, la propuesta más... que cubra con las condiciones que se establecen en la convocatoria. Y el 18... perdón, y de la evaluación de las propuestas hasta lo que sería la premiación, sería entre el 20 y el 24 de noviembre, estas fechas se pueden mover dependiendo de la lógica de esta propuesta y de la conformación de la autorización para hacer la premiación. La premiación todavía está pendiente, estamos considerando que si es factible, el visto bueno, puede ser en especie o en económico. De todas maneras, les comento que nosotros nos estamos moviendo con algunas empresas para contar con el recurso económico o en especie, para quienes resulten ganadores, puedo decirlo así, ¿no?, de la propuesta del árbol patrimonial. Y como he comentado, no se trata de una apropiación o así que propiamente de la especie propuesta, básicamente es la identificación del sitio, de la especie y de su relevancia, para tenerla, digamos, en el radar, como una especie que pueda ser... que lo merezca y que sea relevante para el municipio. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Entonces, si están de acuerdo con el punto de lanzar la convocatoria, a favor de levantar su mano. Muchas gracias. Siguiente punto. Punto número cuatro, puntos varios. ¿Alguien tiene un punto vario? Muchas gracias. Segundo punto. Siguiente. Punto número cinco, clausura. Muchas gracias. Siendo las... La una dieciséis, damos por terminada los trabajos de esta comisión. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.